Hojitas de otoño que vuelas y bailas, llévame contigo a donde tú vayas, especialmente si es a Home Goods. ¿What? ¿Cómo está Lady Phoenix con ustedes? Ya me destrampé tan pronto en el video. Fíjense que ahora les traigo este video de alcurnísima, bueno de no tan glamuroso, pero sí un poco glamour. Vamos a empezar aquí Lady Phoenix con ustedes y mis perritos. Y pues este es un video del otoño, de cosas así que representa el otoño acogedor, muy hermoso, con colores vivos que es el otoño. Y lo primero que me gusta a mí es como una preparación para el otoño, vamos a decir. Me gusta comprar cosas en la Trader Joe's, siempre vamos a comprar lo normal que ya han visto, así que eso no lo voy a platicar. Pero sí les quiero enseñar algunos productos de la estación del otoño, como esta lasaña, que al ratito la van a ver, que la voy a hacer. Y este cereal de calabaza, de pumpkin. Y pues algunas cositas para prepararnos con el tiempo que viene el frío y las especies, que ya ven que hace un poquito de frío. A veces nos enfermamos, como ahorita tengo las alergias horribles, como para hacer un caldito de pollo. Y miren estas calabazas hermosas de alcurnísima. Estas se parecen a unas que he visto en la tienda Lazy Acres, una tienda orgánica. Pero ahora las siguen también aquí en Trader Joe's. Nunca las he visto que las hagan aquí, pero qué bueno porque están más baratas que en el otro lugar. Y miren estas para el Día de los Muertos también. Y también estas calabazas que parecen mis nachas. What? The Trampa Lady Phoenix, estúpida. Fuera la desgraciada. Esta temporada para mí pasa súper rápido. Así que hay que disfrutar cada día y dar gracias a Dios por otro nuevo día y otra estación nueva. Y a mí me gustan mucho las plantas, pero yo no sé cuidarlas bien. Les da el patatús luego, luego. Pero ahora decidí que vamos a tratar unas y mi esposo aquí me está ayudando. Yo escogí esas amarillas. Me gusta el color así vibrante para que resalte. No sé si las... Todavía cuando las compré no sabía si las iba a poner afuera o en el porche. Porque tengo un pedazo de porche que... Súper chiquito pero picoso. Te traigo esas flores porque no me encontré esas. Ha, 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 ha. Thank you, sweetheart. Aquí mi esposo escogió también unas y él escogió las que son como color lindo con un poquito de amarillito. Preciosas que están también. Flores de crisantemo, dice el diccionario. What? Que son las mams. Mams como de mams, como de flores de mamá. Miren qué hermosas se ven. De alcurnia, ¿a poco no? Pero con color. Y aquí también están las plantitas para el Día de los Muertos. Díganme si ustedes les da mello o decoran para el Día de los Muertos. ¿Te parecen mis nachas, honey? Mi esposo le da risa. No me defiende. What? Está de acuerdo que parecen mis nachas. Y miren este que encontró aquí. Parece un patito. Quack, 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 quack. Chinguazo. Mi esposo se deschavetó con el quack, quack. Ya casi dice caca. What? Oh, my God. Estúpida Lady Phoenix. Fuera la desgraciada. Estúpida. Mejor aquí controlate Lady Phoenix. Dí, usa. Estamos aquí con esta presentación. What? De la Trader Joe's con estas hermosas cosas deliciosas. Entonces, fíjense que voy a intentar hacer esta pasta en forma de calabaza. ¿La han hecho ustedes? Entonces, yo no la he hecho nunca. Así que voy a intentarlo. A ver qué de qué. Y también tienen... Ya hice otro video que tenía cosas así de la Trader Joe's. Pero aquí les estoy dando un watcha. Un reojo así rápido. Y pues estamos agarrando lo que siempre agarramos. Pero en esta ocasión quise agarrar todo lo que es de la estación del otoño. Que es este pan de calabaza. Tienes pan francés. Se llama brioche. La palabra de ahora de inglés es brioche. What? ¿Y eso con qué se come Lady Phoenix? Pues con mantequilla o mantequilla encima de calabaza. What? Aquí les estoy enseñando las florecitas también hermosas que tienen. Tiempo del haul de las que compramos. Compramos este. Es un atole orgánico. Y también el cereal de calabaza. Que déjenme decirles que este no llena. Pero es como un postre, vamos a decir. El macarrón que siempre le gusta a mi hijo el más joven. De calabaza también. Muy, muy rico que está. Y pues aquí los chilitos no son del otoño. Pero se parecen porque los colores son igualitos a los colores del otoño. Este también es un atole de calabaza. El otro no era de calabaza. Este sí. El otro le gusta a mi esposo siempre. Porque él no le gusta tanto el azúcar. Lo que es dulce. Pero a mí y a mi hijo sí. Y también los duraznos. Pues también tienen los colores. Así que aunque no busquen cosas que sean especialmente para el otoño. Pueden conseguir comidas que son los colores del otoño. O como esta sopa. Que es sopa normal. Pero también tiene sus colores muy, muy vivos. Los colores preciosos. Pero yo en esta ocasión dije. Pues voy a darle a ver cómo me salen estas calabacitas. Que a veces he leído que a veces si se sobrepasan. Se ponen muy aguadas. Más que mis nachas. ¿What? O si no las cocen bien. Salen bien duras así. Pero anyway. También aquí está la pasta. Esta salsa para la pasta. Así que voy a intentarlo también. Este pan está delicioso. Es de calabaza. Se llama Danish Kringle. Y nos encanta. Cada año espero por este pan. Porque está delicioso. Hasta para chuparse los huevos. Digo. ¿What? Los dedos. Oh my God. Lady Phoenix. Estás naca. Fuera la desgraciada estúpida. Y hablando de huevos. Que mi esposo se lleva el pan. Que se lo va a llevar. Le digo. Tráelo para acá. Porque te desmechoneo. Te regreso de las greñas. Para que me lo des. Es mío. Este pan francés. Está delicioso. Y también. Estas papitas. Que son. Tortilla chips. Y me encanta. Porque tienen. El diseño de hojita. Y los colores muy bonitos. Del otoño. Estas galletas. También. Deliciosas. Con la cremita adentro. Y no. No ha de faltar. Los chocolates. En el tiempo del otoño. Porque ya saben. Que soy muy golosa. Me encantan los chocolates. Y esa está. De alcurnia. Estos chocolates. ¿A poco no? De alcurnia. Digo yo. ¿What? Los dejes sordos. Anyway. Están. Preciosos. También. Se ven muy bonitos. Para decorar con ellos. Aquí también. Le compré a mis perritos. A Phoenix. Y a Griffin. Les compré. Unas galletitas. En forma de calabaza. Porque pues. También. No se olviden. De los mascotas. Porque también. Tienen sus corazoncitos. Y están super cute. Las galletitas. A ver si les gusta. Porque la otra vez. Hace como dos años. Uno. No sé qué pasó. Pero se enfermó. Pero espero. Que ahora sí. Les caiga bien. Así que. Estas fueron las compras. Del otoño. De ahorita. Y al ratito. Nos vamos de shopping. Así que vamos a ir de shopping también. Déjenme decirles. Que hay cosas tan hermosas ahorita. Esta decoración. Es un poquito de decoración. En este día. Quise hacerlo un poquito festivo. Porque. Casi es rara. La vez. Que estén mis hijos. Aquí conmigo. Al mismo tiempo. Y en esta mañana. Los tuvimos juntos. Y dije. Pues. Voy a cocinar el pollito. De una vez. El caldito de pollo. Y la voy a poner. En esta preciosidad. De olla. Que compramos. En la World Market. Mi esposo me la regaló. Para nuestro aniversario. Porque yo escogí. Un montón de cosas así. De esta. De la World Market. Que me encantan. Porque. Yo sé que estas ollitas. Se pueden encontrar. Parecidas. En la Raz. Por 15 dólares. O lo que sea. Menos precio. Pero esa es de alta calidad. Y es lo que me gustó muchísimo. De ella. Y pues aquí miren. Para que se vea. La sopita rica. O ponen frijoles. Si quieren. What? Trampa Lady Phoenix. Estupendaca. ¿Cómo que frijoles? Frijoles no. En mi casa. En la olla. Aquí en esta no. Esta hasta más. Pippet is nice. Para el pollito. O una. Una sopita de otra. Que quieran hacer ustedes. O un de este chili. Que hacen a veces. El chili bean. O no sé que. Cómo le llaman. Pero ahorita voy a sacar este pan. Pero dice mi esposo. Que se lo va a comer. No, no quiero. Pero ahora que tú insistes. Sí, puedo. Dime mi pan. ¡Eso es mío! ¡Silligos! No, esto es para mí. ¡Eso es mío! ¡No! Esto es mío. ¡Te lucharé por eso! ¡Pueslo! ¡Pueslo! ¡Eso es sopita! ¡Eso es sopita! ¡Hapita falla! ¡Dale feliz falla! ¡Hapita falla! Ya lo puse en esta pastelera. Que se ve de alcurnia. Ahora sí. Buena presentación. ¡Ahora sí! ¡Tengo un bol de defensa hoy! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es tu bol, silla gus! ¡Es hora de café! ¡Hasta la hora de café! ¡Hasta la hora de café! ¡Hasta la hora de café! ¡Como ven en este día nos estábamos divirtiendo mucho! Y pues era hora de café. Puse un poquito de decoración ahora que iban a estar mis hijos juntos conmigo y con mi esposo. Y pues el café delicioso, más delicioso todavía, en una taza de Hello Kitty. ¿A poco no? A mí me encanta mucho el Hello Kitty. El diseñador de Hello Kitty, el diseño. Díganme si a ustedes también les gusta. Y pues listo para tomar el cafecito y el panecito mientras hago mi planeación. Y pues me gusta mucho que siempre hago esto en la mañana en cuanto me levanto. Pero ahora como estuvieron mis hijos, dije pues en el fin de semana, pues voy a hacerlo en la planeación más tarde para hacerle el caldo de pollo y todo eso. Y pues pasamos un rato muy amable, muy agradable con ellos. Y son mis recuerdos atesorados que en verdad atesoro con ellos. Y déjenme decirles que no todos los días son así que me aplasto a comer así, a tragar. Pero oh my god, porca cerda marrana, Lady Phoenix, siempre pensando en la tragazón. Ahí les estoy diciendo, oh my god, sabe riquísimo en esta taza. También tratamos esta lasaña que les dije, que les enseñé antes. Y salió deliciosa. Pero déjenme decirles que sírvanse en su tacita bonita, en sus platitos bonitos, sus ollas bonitas. No los dejen, aquí les estoy enseñando cómo salió la lasaña. Y se ve y sabe deliciosa. Pero miren, también se ve igual de deliciosa que está. Pero aprovechen y celebren cada día, ¿no? Tiene que ser nada más para ocasión especial. Y aquí estaba mi esposo tan lindo que me ayudó a replantar las plantitas que compramos. Este mantel de las Diris a $3.99. Cambié a la mesa porque miren, este ya lo despintó el sol. Es lo que pasa que aquí despinta el sol todo. Pero mi esposo ahí estaba trabajando, replantándome las flores. Porque yo dije, oh my god, yo pensé que nomás iban y se ensartaban en el contenedor y listo. Pero no, se tienen que replantar. Aquí puse también lo que es la alfombra que compré en la RAS. Súper hermosa también. Pero watch a ojo con eso porque venía rota poquito de en medio. Así que examinen sus cosas siempre. Aquí está ya la sopita. Miren, estúpida Lady Phoenix. Oh my god, estos ya fueron bloopers. Porque solté la sopa por donde quiera. Soltó la sopa Lady Phoenix. ¿Quieren verlo otra vez? Ahí les va de nuez. ¿Quieren más o les guía su huevo? ¿Qué? Fuera la desgraciada. Estúpida. 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 Gracias por ver el video.